¡Titanes en el Río! Sostener a Macri es sostener la República. El presidente está entre la línea de Angelice y la línea de Campeón y va a tener que elegir. Y tiene tiempo para elegir, pero sabe que elice o caer. Esto se ve hoy claramente en la Argentina. Los que juegan con la patria y los que vuelven a tener el golpe cambiario para destituir a un presidente y para cambiar y volver al corporativismo corrupto que caracterizó a la gente. Que haya sido derrotado Macri, la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. No tienen miedo, porque yo les digo a los militantes golpistas, acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile. Así que, queridos, ustedes quieren hacer el golpe y nos van a matar muertas en la Casa de Chile. Los métodos pareciera ser que del intendente Macri, del gobernador, ¿cómo se llama? Del gobierno Macri, son idénticos a los de Kierke.